Esta vez ya no va a ser igual, quiero empezar de nuevo, habrá oportunidad Esta vez ya no va a ser igual, que sepan de una vez que yo voy a cambiar Porque esta vez yo me he decidido, seguirlo a él y no volver atrás Esta vez no habrá falsedad, quiero entregarme todo para poder cambiar No quiero hacer solo su voluntad, caminaré en su gracia, viviré en santidad Esta vez no habrá falsedad, quiero entregarme todo para poder cambiar Quiero hacer solo su voluntad, caminaré en su gracia, viviré en santidad Esta vez ya no va a ser igual, oigo su voz diciendo, hay oportunidad Esta vez ya no va a ser igual, que sepan de una vez que yo voy a cambiar Porque esta vez yo me he decidido, seguirlo a él y no volver atrás Esta vez no habrá falsedad, quiero entregarme todo para poder cambiar Quiero hacer solo su voluntad, caminaré en su gracia, viviré en santidad Yo seré igual, yo seré igual, yo voy a cambiar, ya lo decidí, yo voy a cambiar Te daré atrás, toda falsedad, ya lo decidí, yo voy a cambiar No seré igual, seré diferente, yo voy a cambiar, seré diferente Será mejor, yo voy a cambiar, ya lo decidí, yo voy a cambiar Será mejor, yo voy a cambiar, ya lo decidí, yo voy a cambiar